Como es habitual, el primer viernes de mes la Catedral de la Almudena volvió a ser testigo de una nueva edición de Adoremus, la vigilia de oración con los jóvenes, que en esta ocasión estuvo presidida por Monseñor Santos Montoya. El obispo auxiliar hizo un llamamiento a los jóvenes a ser amigos de Dios para poder experimentar su amor y transmitirlo a los demás. Queridos, muy queridos en Él, que está en nuestra presencia, muy queridos para avanzar hacia Él, Él nos llama. Y esto en un proceso creciente que nos dice el texto de esta carta de San Juan, que nos lleva a la plenitud, un proceso de amistad que conduce a la plenitud. Y aquí en este icono de la amistad, Cristo avanza con nosotros en esa amistad, nos concede la posibilidad de tener esta relación íntima con Él y a su vez nos dice que somos nosotros los otros Cristos que vamos a acompañar en amistad a los demás para conducirlos hacia Él, la razón de nuestro ser.